¿Qué es la agenda ODS? También de ámbitos más universales como el tema de la sostenibilidad o el medio ambiente y en ese sentido nosotros estamos trabajando a nivel nacional la priorización de estas metas con una lógica nacional. Propusimos cinco áreas de trabajo, en realidad son seis, una que es empleo y trabajo, otra que es el tema productivo, otra que es protección social, medio ambiente, economía. Y bueno, en ese marco el tema de la institucionalidad y el tema de género lo toca transversalmente. Si nosotros no establecimos metas definidas para el tema de igualdad de género o para el tema de institucionalidad, sino que entendemos que todas las metas deben tomar estas dos variables o las variables de brecha de manera transversal. De los 20 ministerios que componen el Poder Ejecutivo Nacional, la totalidad de los ministerios forman parte de la priorización de la agenda y también estamos trabajando muy cerca del sistema estadístico nacional que está en cabeza del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para poder generar una agenda compartida, tanto las estadísticas nacionales como en las metas más operativas de gestión. La agenda para nosotros 2030 es un desafío, pero también es un norte de gestión, que a nosotros nos permite no solo pensar en políticas de gobierno, sino en políticas de Estado. Por eso para nosotros es tan importante el consenso a nivel del Ejecutivo Nacional, pero también de otros actores, como el mercado, como el ámbito privado y como la sociedad civil. Yo creo que la CEPAL siempre, para América Latina, tanto para los cientistas sociales como para los políticos y para la administración pública de nuestros países, ha sido un foco, un norte, un espacio que nos daba insumos metodológicos. A veces la gestión pública es muy sangrienta, porque vos tenés una agenda de día a día. La CEPAL siempre nos dio nortes, nos dio espacios de asesoramiento, de articulación. Yo creo que Previch, cuando vio el nacimiento de este espacio dentro de Naciones Unidas, pensó en esto, pensó en un espacio de debate, de acompañamiento, de proyección, que a veces en la dinámica de dar respuestas cotidianas, uno como funcionario no se da el tiempo. Para mí la CEPAL siempre es un lugar donde uno puede pensarse, repensarse y también planificar en términos más de largo plazo. CEPAL CEPAL CEPAL